Mi nombre es María José Mí y quiero presentarles mi exposición FISI, que está en este minuto en la Galería Antiespacio. Esta exposición partió hace aproximadamente dos años, el proyecto de la exposición, y partió desde una exposición en esta misma sala hace tres años atrás. Este es el proyecto que continúa esa primera exposición, que fue de solo en blanco y negro. Y mi interés en este segundo paso de esta investigación fue el color, el color y el cambio de las estructuras. En general a mí lo que me interesa son las problemáticas de la pintura, aunque mis técnicas son más bien textiles. Yo desde chica aprendí a coser con mi abuela y después tuve una formación de diseño donde creo que lo más importante fue en Chile, en ese momento, en los años 80, la influencia de la Bauhaus en las distintas escuelas de diseño del país. Después seguí mi formación en España, hice un magisterio en Historia del Arte y siempre he tenido un interés especial por el vestuario, por la Historia del Vestuario, y ahí desarrollé mi tesis sobre Historia del Vestuario entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que también de alguna manera coincide con la estética Bauhaus. Esta exposición, que es bastante simple, porque me gusta a mí trabajar desde la simpleza, me interesa solucionar problemas formales, los problemas técnicos, pretendió un poco adentrarse en la problemática del color y de alguna manera me sirvió la naturaleza como pretexto para desarrollar estas problemáticas o para entender estas problemáticas. Fisis significa en griego naturaleza, pero los griegos entendían la naturaleza como todo lo creado, desde lo cósmico hasta lo molecular, y de alguna manera esa descripción que tienen ellos en la palabra ficio, el contenido de la palabra, me sirvió para involucrar todas mis investigaciones con respecto al color y las formas. Me interesa mucho también la problemática de la pintura, pero desde la perspectiva, o desde mi lenguaje yo trabajo con el teñido y con la costura, pero siempre estoy buscando cómo solucionar problemas pictóricos. Básicamente yo trabajo con linos, algodones, círculos de algodón y gafas, pero lo que estoy solucionando es todo el tema de veladura y composición, veladura y color. Y como un poco explicaba, hay un tema también de poder y de control, o sea, hay un tema de controlar el color, de apoderarse. La diferencia del teñido con la pintura es que el teñido es una pintura en ciego. Yo no puedo, o sea, yo no controlo hasta que el color está y ya es irreversible. Y solo tengo que volver a empezar. Entonces, lo que está presentado en esta exposición son los resultados de muchos comienzos, son el fin de muchos comienzos. Quedaron muchos colores en el camino para llegar a los resultados de esta exposición. Los invito entonces a ver mi exposición en la sala 2 de la Galería Artespacio, que va a estar expuesta hasta aproximadamente el 5 de octubre.